Ahí. Bienvenidos chicos a la clase de hoy día de infografía de productos. Disculpen que no aparezca en cámara porque tuve unos desperfectos técnicos, así que no sé qué pasa, no puedo salir en pantalla, así que ahí les pido las disculpas de no aparecer. La idea de la clase de hoy es poder revisar un poco las tareas que realizaron sobre la tarea de recorte, visualizar si alguien ha practicado con la tarea de croquis y vamos a ver unos conceptos para elaboración de diagramas y vamos a dejar una tarea ya sobre diagramas. Sin el uso de software sino que la vamos a enfocar como un trabajo a mano ya con papel, con lápiz y pensando bien nuestro contenido que queremos comunicar. Así que les voy a compartir la pantalla para que podamos ver nuestra plataforma. Ustedes me avisan si efectivamente se ve. Aquí la voy a compartir, ahí. ¿Se ve? Sí. Sí, sí se ve. Ya, súper. Entonces vamos a mirar un poquito las tareas de recorte. La mía, por favor. Ya, tenemos pocas tareas, tenemos cuatro. ¿Quién quiere revisar? ¿Luisa? Profe, yo se la mandé por correo. Sí, por correo. ¿Se acuerda? Sí, sí me acuerdo. ¿Quiere revisar usted la suya? ¿Quién me dijo que quería revisar? Sí, yo dije. Ya. Pero igual, ya que está en ADECA, ¿podría revisarle a las personas que están ahí? O no sé, nada más. Ya, vamos a revisar la suya primero y luego vamos a revisar otra que esté ahí en ADECA para que veamos qué cosas, errores o aciertos hay en común, qué cosas se entendieron y cuáles no. A ver, aquí tenemos, ¿cuál será, Luisa? Aquí está. La dos es la de recorte y la tres es la de los coches. Ya, sí, creo que aquí estoy en recorte. Vamos a descargar ahí. Voy a abrir. ¿Le puse los nombres a los archivos diferentes de la herramienta que utilicé en cada uno para que se diferencie? Sí, muy bien. Aunque igual que el historial. Ya, entonces aquí estoy preparando el cambio de pantalla. Ahí voy. Aquí estamos entonces en Photoshop. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ya, tenemos entonces estos tres trabajos. Tenemos herramienta de trazado y parece que tenemos dos de trazado. Yo lo descargué dos veces, parece. Y me falta uno por abrir, que es la herramienta de la varita mágica. Aquí está. Ya, entonces, bueno, lo que no está, que no sé si viene anexo en algún otro archivo, pero es la imagen real, que era la imagen que fue la base para hacer el ejercicio. No sé si me la adjuntó. No, no, se me olvidó por completo. Ya, porque ahí podemos comparar. Pero en todo caso, el ejercicio de varita mágica, me imagino que corresponde a un fondo blanco. Esto celeste, yo creo que era blanco, ¿cierto? Era amarillo porque es una foto muy conocida. Ah, ya, ya, amarillo. Entonces, igual de todas formas, está bien aplicada la herramienta porque corresponde a un color plano. Ya sea cualquier color, siempre tiene que estar muy diferenciado en los trozos. Por ejemplo, este celeste, el azul, son todos distintos y uno sabe dónde terminan y dónde comienza el otro. Eso es importante para el uso de la varita mágica. Ya, entonces cuando uno selecciona, cierto, va borrando. Ya, así que muy bien. El segundo ejercicio, que es la selección rápida, podemos observar aquí que, cierto, le aplicó el color de fondo y realizó el recorte. Ya, la varita mágica, la selección rápida y la varita mágica a veces tienden a dejar algunos trozos que a lo mejor justo faltó seleccionar un poquito más que son detalles. Por ejemplo, ahí hay unos píxeles que uno puede notar que son pedacitos blancos. Una vez que ya hicimos el recorte, podemos utilizar la herramienta borrador, que es este. Y el borrador, el clic derecho, le ajustamos el tamaño al pincel y ocupamos una dureza ahí como a medio para que no sea como una nube, ni tampoco sea tan dura como un círculo. Ya, y achicamos el pincel ahí más o menos al tamaño que necesitamos, si lo queremos más ancho o más ovalado. Ya, y una vez que lo tenemos listo, vamos y borramos ese pedacito que es el que nos quedó de más, ahí, y vamos borrando y perfeccionando el borde, ya. Ahí, porque a veces quedan detalles, ya, pequeños detalles, que son trocitos que la varita no alcanzó a sacar, ya. Y como último, no sé si le aplicó el efecto de mejoramiento del borde. No, ¿cómo se hace eso? No. Yo no, como hice los videos la semana antepasada, no me recuerdo si incluí esa herramienta dentro del video, pero aquí la voy a explicar. Y este toque que le hacemos después del recorte es clave para que un retoque sea de excelencia, porque aquí, claro, está bien cortado, pero todavía se nota ese recorte como un serrucho, ya. También, obviamente, la imagen tampoco tiene tanta calidad, pero para asegurarnos que una imagen quede bien recortada, lo que tenemos que hacer cuando terminamos de recortar es esto. Presionamos Control sobre la capa donde está la niña recortada, ya, presionamos Control y hacemos clic. Ahí, justo en el cuadrito donde aparece la imagen, ¿no? Una vez que seleccionamos nuestra figura, vamos a, acá, a selección y vamos a modificar y vamos a pinchar en contraer. Al pinchar en contraer lo que vamos a hacer es contraer hacia adentro esta selección. Entonces podemos contraer un píxel o dos píxeles hacia adentro, ¿ya? Yo voy a contraer un píxel porque me da la impresión de que es una foto pequeña, ¿ya? Si fuese un poco más grande le coloco dos. Nunca hay que colocar cinco, diez, quince, porque se comería mucho hacia adentro del objeto, entonces podría alterar demasiado a la figura. Ah, entonces el número de contraer es como proporcional. Si la imagen es pequeña, el número es pequeño. Si la imagen es gigante, el número es grande. Claro, ahí sí podría ocupar un cinco, si es bien grande, como de un metro, por ejemplo, pero por ahora como es pequeñita, uno es suficiente, ¿ya? Presiono OK y se van a dar cuenta que el trazo se mete hacia adentro y deja unos trocitos afuera, ¿ya? Entonces, una vez que hicimos eso, vamos a selección, invertir. Y al invertir lo que hicimos fue seleccionar todo lo que está desde adentro del objeto hacia afuera, ¿ya? Con la finalidad de aplicar un efecto solo al borde del objeto. Entonces vamos ahora a filtro, vamos a seleccionar desenfocar y vamos a aplicar desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano es como cuando los vidrios tienen un vapor, entonces se ve como difuso, como ese tipo de desenfoque, ¿ya? Entonces vamos a aplicar desenfoque gaussiano y aplicamos un desenfoque bien pequeñito, ¿ya? Si aplicamos mucho queda como una sombra porque se desenfoca mucho. Entonces tiene que ser un desenfoque pequeño con la finalidad de poder suavizar el borde de la foto y que no se vea tanto ese corte de cerrucho tan evidente. Ok. Y ahí ya está un poquito más suave. Aquí todavía se nota el cerrucho porque ya la calidad de la foto no da más, pero debe haber quedado mucho mejor el recorte, más suave. ¿Ya? Quedó mejor. A todas las fotos que ustedes recorten, háganle este tratamiento una vez que lo recortaron, porque así se va a ver más integrado al fondo, ¿ya? Porque si no lo aplican se va a ver como que hubiese estado cortado con tijera, así como tijeretazo, ¿ya? Entonces eso es muy importante aplicarlo a todas nuestras composiciones, ¿ya? Y aquí tenemos el recorte con trazo, ¿cierto? Ya. Algo pasó aquí. Porque el color se juntó con la imagen. Me da la impresión de que pasó lo siguiente. Seguramente seleccionó o trazó el contorno. Vamos a mirar aquí en trazado. Claro, aquí está el trazado. ¿Ya? El trazado que hizo. Sin embargo, cuando el trazado quedó, ¿cierto? Seleccionado. Acá vamos a hacer clic derecho aquí, hacer selección. Ok. Ahí, ¿cierto? Todo. Estoy seleccionando la figura, así que control C, control V. Aquí en la capa cero, perdón. Control C, control V. Lo que estoy haciendo ahora es como recortar a la figura, ¿ya? Yo creo que se recortó la figura, pero al momento de colorear, voy a quitar esta imagen, al momento de colorear, seguramente estaba creada la capa donde ibas a aplicar el color, sin embargo, debes haber pintado no en la capa de abajo, sino que fue en la capa de arriba. Por eso debe haber quedado como pintado en el mismo lugar. Ahí. Entonces, en vez de haber pintado ahí en la capa 2, hay que pintar en la capa 3. Y antes de pintar, siempre asegúrense de quitar la selección, porque si no va a pintar solo donde está seleccionado. Entonces, vamos a la herramienta de selección, pinchamos afuera, y luego pintamos. Y ahí sí queda el fondo abajo. ¿Ya? Esos son algunos detalles que a veces nos pasan en la práctica. También otros compañeros, lo que les pasó fue que tenían, ¿cierto? Iban a pintar, ¿cierto? Pintaron en capa 3 y no quitaron la selección. Entonces, pintaron en capa 3. Y fíjense cómo quedó así, quedó aplicado en la selección, el color. ¿Ya? Entonces, importante siempre es quitar la selección, pinchando la herramienta de selección y pinchando afuera, o bien, van a selección y pueden utilizar el comando que se llama Control D. Control D también quita la selección. Ahí tengo la selección. Control D y se va la selección. Ya es el comando del atajo para que lo puedan utilizar. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos, ¿cierto? Una reflexión sobre cosas que pasan cuando uno hace el ejercicio. Esto solo pasa cuando uno practica. Por eso es importante que todos practiquemos para poder resolver estas dudas. ¿Ya? Vamos a mirar algún otro ejercicio. ¿Algún otro ejercicio? A ver, tenemos cuatro entregas. Un número del 1 al 4. ¿Qué número? ¿Ya? ¿Qué número, Fernando? ¿Cuánto? El 2. No, el 1. Ya bueno, ya vamos por el... Pero el 1, usted, pues no. Ah, ya, el 4. Ya, ya. Vamos a revisar este otro. Vamos a revisar a Javier. Vamos a revisar. Vamos a ver, vamos a ver. Demos un segundito mientras aquí se descarga. Ahí sí. Y vamos a compartir. Aquí tenemos un ejercicio Esta es la selección rápida Y tenemos La foto original Y tenemos Palita mágica Y tenemos El trazado Bien, entonces tenemos Aquí el ejercicio De la selección rápida Esta es la foto que utilizó De referencia Y ya es una buena foto Para trabajar la herramienta De selección rápida Porque a pesar de que hay Varios tonos De café en el fondo El objeto está muy diferenciado Respecto al color con su fondo Entonces la herramienta Fácilmente va a poder reconocer La forma de la vela Y aquí tenemos La forma de recorte Que elaboró la compañera Tenemos la herramienta De varita mágica Y tenemos aquí La foto que se utilizó De referencia También es una buena fotografía Porque tiene un fondo De un solo color Y el objeto está muy Diferenciado también Del fondo Sin embargo Hay unos detalles Que es bueno Considerarlo Que es Los objetos Que tienen Cabello O pelos La varita mágica A veces Tiende No a identificar Muy bien Hasta donde Termina el cabello ¿Ya? En este ejercicio Como es pelo corto Funciona Pero si fuese Por ejemplo Una mujer Y tiene varios Cabellos así al aire La varita mágica No va a ser capaz De seleccionar Muy bien Ese recorte Entonces ahí se usa Otra técnica Que aún no hemos visto ¿Ya? Pero en este caso Está bien aplicado Porque tiene pelo corto ¿Ya? Y ahí está el recorte Que hizo la compañera Y tenemos la herramienta De plumas Que ella la utilizó Para recortar Cierto Este objeto Que también Tiene algunos colores Parecidos al fondo Fíjense como ahí El borde del celular También se confunde Un poco con el fondo Entonces es muy apropiado Usar el trazo En este recorte En este tipo de foto ¿Ya? Y aquí está el recorte Que ella realizó ¿Ya? Al igual que el ejercicio anterior A veces nos quedan Algunos pedacitos ¿Cierto? Que no queremos Que aparezcan Entonces vamos a mejorar Un poquito este recorte ¿Ya? Para mejorarlo Lo que vamos a hacer Es pinchar Control Sobre La capa cero Ahí la capa Donde está la vela Pinchamos Y vamos a ir A hacer el mismo ejercicio Vamos a ir A selección Modificar Y vamos a contraer ¿Ya? Vamos a contraer Un píxel Ok Y luego vamos a Selección invertir Esto es porque Cuando yo hago La selección Siempre se selecciona El objeto Y yo quiero Y yo quiero trabajar Con lo que está Desde adentro Hacia afuera Entonces vamos a invertir Sin embargo Antes De aplicar El desenfoque Que hicimos De nante Lo que voy a hacer Es suprimir Para borrar Todo este borde De aquí hacia afuera Todos esos cachitos Que quedaron Que no son parte Del objeto ¿Ya? Y voy a borrar Ahí borré Y ahora vamos a verificar Voy a sacar La selección Ahí Y ahí más menos Ya podríamos decir Que nos quedó Menos cositas negras O café Por el borde La interrumpo Que la Javiera Escribió en el chat Que está Junto con una guaguita Entonces por eso Que no habla Pero dice Que está tomando atención En la corrección Ah ya Sí Estupendo Estas correcciones Son Para que todos Aprendamos Cómo mejorar Nuestro trabajo ¿Ya? Ya hemos practicado Con la herramienta Entonces ahora Estamos Perfeccionando ¿Ya? Un buen recorte Siempre depende De la dedicación Que uno le coloque Y el ojo También que uno tenga ¿Ya? Un buen recorte Debe cumplir Con ciertos criterios Esto es como Oficio ¿Ya? Como cuando uno Hace un trabajo Y le pule ¿Cierto? Lija todas las partes Esto es exactamente Lo mismo Entonces ahora Que ya Nos deshacimos De todo eso Externo Que volvemos A seleccionar Con control Sobre el objeto Vamos a selección Y vamos a volver A contraer Y ahora para modificar El borde Con el desenfoque ¿Ya? Vamos a selección Invertir Y vamos a Filtro Desenfocar Y vamos a aplicar Un desenfoque Gaussian ¿Ya? Aplicamos un pequeño Desenfoque No mucho Poquito Ahí Ok Y ahora vamos a revisar Cómo nos quedó ¿Ya? Por ahí puede ser Que esté un poquito Mejor el recorte Por lo menos Se ve un poco Más suave ¿Ya? La calidad De la foto Tampoco da Para más ¿Ya? Pero por lo menos No hay esos trozos Café Y ya está un poquito Más suavizado El borde ¿Ya? Veamos Algún otro detalle Este recorte También Le queda Un pedacito De blanco Si se fijan Aquí Hay unos pedacitos Pequeños Blancos Entonces También sería bueno Hacer el mismo ejercicio De seleccionar ¿Cierto? Vamos a contraer Un píxel Voy a contraer Y voy a invertir Y voy a borrar Y borrar Ojo En la capa Del Del osito Ahí Entonces Si ahora miramos El contorno Ya no aparece Tanto Esos pedacitos Blancos Que veíamos Al comienzo ¿Ya? Pueden haber sido Unos dos píxeles Vamos a intentar Regresar ahí Para probar Con dos píxeles Invertir Y vamos a borrar Entonces De esta forma Uno va Perfeccionando Todo el corte El borde También Y finalmente La El ejercicio De Recorte De pluma Vemos que Algo sucedió Aquí Tenemos Capa 0 Que es el objeto Y tenemos La capa 1 Que es el color El color Debería estar Por debajo ¿Cierto? Del objeto Y En este caso Parece que Quedó seleccionado El objeto Ahí Mientras se aplicó El color Porque vemos Que Quedó Se pintó Y se pintó Por fuera ¿Ya? Esto cuando uno Ya pintó Y todo Es fácil Corregir Yo pincho La capa Y Puedo utilizar El cuantagotas El gotario Para seleccionar El color Que ya tenía Y luego Pinto El trocito Que me faltó Ahí ¿Ya? Y ahí Queda bien En el ejercicio El ejercicio ¿Ya? El detalle De que quedó Así Antes Fue solamente Porque Me da la impresión De que Debe haber quedado Marcando La selección Ahí Y se pintó No completo ¿Ya? Pero hasta ahí Estamos bien Con los ejercicios Ya yo creo Que ya Ya practicamos El recorte Ahora El paso Siguiente Es perfeccionar Estos detalles Por el contorno Que yo les menciono ¿Ya? Vamos a mirar También Un poquito El trabajo De De croquis Vamos a ver Si alguien Si alguien Se aventuró A entregar El croquis Yo lo hice Profe Pero Le tengo que ser Sincera Yo ahora No estoy En Concepción Porque yo soy Del sur Y dejé Todos mis croquis Allá Así que saqué Unos de internet Para que sepan No son de mi autoridad Lo que pasa Es que Si tienen Croquis Que hayan Trabajado En taller Lo pueden usar Y si no Pueden ser De internet En estos momentos Lo importante Es la práctica Pero también Podemos usar La práctica Para retocar Lo que ya Lo que ya También tenemos Que trabajar Porque después Igual van a tener Que retocar Sus croquis Cuando presenten En taller Entonces Esto es como Matar dos pájaras De un tiro Practicar Y Y trabajar Ya Tenemos Tres entregas Vamos a revisar La entrega De Luisa Que está Primera Y vamos a ver Cómo les fue Con la experiencia De croquis ¿Cómo les fue Luisa? Bueno Primero que nada Estoy feliz De aprender A usar Photoshop Porque había visto Tutoriales Y lo encontraba Enredado Pero Los tutoriales De ustedes Son como Precisos Y Es como Que le voy Pausando Y es como Ah ya Esto va acá Así que Supongo que me Fue bien Sí Obviamente que me Gustaría Aplicarlo En croquis Que yo haya Hecho Para Que me sirva Más Digámosle Pero igual Me sirvió Para practicar Ya Bien Me parece Excelente Aquí vamos A ver La intención Estoy compartiendo La pantalla O no No estoy saliendo Parece No Se ve negro Ya Ahí estoy Ahí sí Estoy descargando Y estoy Abriendo La limpieza De croquis Ahí Ya No están Las imágenes Originales Entonces Para comparar Ahí cuesta Un poco Pero Vamos a ver Aquí vemos Que Este debe haber Seado un croquis Original O mejoramiento De luz Dice Este trabajo Aquí ¿Qué le aplicó Luisa? ¿Sabes lo que puedo hacer? Es buscar Las imágenes Originales Y por mientras Le corrige A otra persona ¿O no? Sí, sí Y se la envío Por este chat Exacto Ya Para poder hacer La comparación De cómo Estuvo Sí Y vamos a abrir Este de Isidora Vamos a ver Aquí Tenemos un croquis Retocado Y creo que Aquí le cambió El fondo Sí Y tenemos Las fotos Originales Aquí Creo que es Original En este trabajo ¿Está Isidora o no? Sí, profe Aquí estoy Ya Muy bien Este era su croquis Original ¿Cierto? Sí En este croquis Original Bueno Vemos que Cierto Aquí le tomó Una foto Lo escaneó ¿Cómo no lo Recuperó Esta imagen? Es O algo Creo que hace tiempo Así que no Recuerdo la verdad Creo que era una Era una foto Porque Tengo escáner Y por lo general El escáner Me lo Me lo tira Más Más claro La imagen Ya Aquí se ve Que Estuvo trabajando Con él Para poder Limpiarlo Sí Sí Le Y A ver La foto Original Ahí Claro Lo limpió Lo encuadró También ¿Por qué se tiende A ver De un color Distinto? Como que Toma Unos tonos Este Como esos Azules El trazo Sí Tomó No sé por qué ¿Qué herramienta? Me costó Me gustó Recuperar El El trazo De hecho Ocupé Los de Subexponer Eso fue Como lo que más Ocupé Cambié los niveles Igual Pero ocupé más La herramienta Como De Subexponer Subexponer De todas formas Al revisar Cuando le recortó El fondo Se ve bien La recuperación De todos Los trazos Ahora Vamos a Revisar Un poquito Cómo Cómo enfrentar El trabajo Vamos a Como a rehacer Ya Utilizando este Creo que Es cierto Que seguramente Va a ser muy parecido A los que ustedes Tienen en sus Croqueras Como hizo la compañera Primero Encuadrar Lo que nos sirve Lo que queremos Mostrar Aquí yo estoy Encuadrando Me voy a quedar Con este espacio Ahí Ya Antes de Antes de Limpiar Antes de Borrar Por ejemplo Todos los detalles Que no queremos Que aparezcan Importante es Mejorar La iluminación A través de lo que Decía la compañera Con los niveles Ajustes niveles Podemos ir Moviendo Hacia el blanco Y También podemos Mover Los colores Internos Y también Presionar Hacia el negro Cuando se pierde Entonces aquí Tenemos que buscar La mejor combinación Para que No se nos pierda Los trazos Y para que También se vean Los trazos Más negritos Ya Hay que buscar Un equilibrio Entre el color Oscuro Y el color Claro Ya seguramente Aquí en este proceso En algún momento Se le pusieron Los trazos De color A la compañera Ya también Podemos mover Estos valores Pero No ayudan Tanto Cuando uno Trabaja Con los niveles Depende mucho De la foto Que uno tenga No hay un valor Que yo les diga Coloquemos esto Al medio Esto allá Todo depende De esta curva De dónde están Los blancos Y dónde están Los negros Ya Acá se nota Que está más negro Y acá está más blanco Entonces No hay No hay una receta Sino que aquí Sino que aquí Al ojo Uno va Ajustando Los valores Ya Hasta que logre Más o menos Equilibrar Ya El blanco Con el oscuro Presionamos Ok Y luego Estamos obligados A ir con la herramienta De sube Subre exponer Y sobre exponer Sobre exponer Hace que Nuestro Objeto Se vuelva Se vuelva Más blanco Y sube exponer Se vuelve más oscuro Ya Entonces Vamos a sobre exponer Un poquito Este espacio Que se ve Más negro Cierto Ahí Ahí voy a ir dando toques Si la herramienta Está muy fuerte Vamos a exposición Y aquí le damos La intensidad O la fuerza A la herramienta Ya Unos pequeños toques Por aquí No hay que abusar Para que no se nos vayan Los trazos Y ahora Podemos utilizar La herramienta De pincel Para poder ir borrando Lo que no queremos Que aparezca Ya como lo habíamos visto Aquí Ahí dar unos toquecitos Vamos tomando el color Y aplicando Ahí Voy a seguir aplicando Un poquito más La herramienta De sube exponer Por aquí Porque este paso Es muy importante Para el recorte Que sigue después Si no me queda Muy blanco Y los trazos Muy negro Es posible Que el programa No entienda Qué es lo que tiene Que seleccionar Y pueda Seleccionar Algunos grises Como aquí Y aplicarle color También Entonces tenemos Que dejar Muy blanco Y muy oscuro Nuestro Nuestro Fotografía Podemos volver Podemos volver A aplicar Imagen Ajustes Niveles Y ahora Con esta limpieza Que le hicimos Volver A intensificar Un poco Los trazos Sin que aparezcan Esos grises Esos grises No nos van a aportar Así que Tenemos que Equilibrar Por ahí Ok Podemos aplicar Dos veces Los niveles Para poder Presionar Ahí El Croquis Y finalmente Vamos Cuando ya tenemos Todo esto listo Vamos a Canales Clic derecho Clic con el control Perdón Ahí sobre RGB Y vamos a Nuestras capas Presionamos Capa nueva Y pintamos Y Invertimos Cierto La selección Para que se quede Solamente en los trazos Y pintamos Veamos Como nos va Siempre hay que ir probando Me da la impresión De que No quedó Muy bien Porque Voy a crear Aquí una capa nueva La pongo debajo Y Quizás se va a notar Unos tonos Entre medio Por ahí Esos grises Todavía están apareciendo Voy a volver Hacia atrás Aquí Y todavía Hay que seguir Trabajando con esta imagen Vuelvo a aplicar Aquí El El criterio Usted es muy importante Porque ustedes Son los que deciden Hasta dónde Tienen que aclarar O oscurecer Esto es el criterio Del diseñador Para poder lograr Una buena fotografía Un buen recorte Aquí voy a aclarar Un poco más Voy a ayudarme También con otra herramienta Brillo y contraste Damos un poquito Más de brillo Damos un poquito Más de contraste Ahí Y por ahí quizás Ahí está tomando Esos tonos Que le apareció A Isidora Y ahí como que Toma unos tonos Raros Con control Entonces seleccionamos RGB Nuevamente Capa nueva Creamos un Voy a quitar Voy a colorear Ahí ¿Cierto? Con el bote de pintura Selección Invertir Para seleccionar Solo el trazo Y pinto Quito la selección Le agrego el fondo Para verificar Cómo me quedó El trazo Es importante Cuando hagan Sus croquis Sobre todo Que no sean mezquinos Con la fuerza Del lápiz ¿Ya? Que sea con carácter El trazo ¿Ya? Para que una vez Que trabajemos Nuestros croquis Tengamos ¿Cierto? La mayor información Posible Y no corramos riesgo De que se nos pierda Entonces aquí Podemos modificar La coloración De nuestro trazo Yo creo que no No me quedó mejor Que Isidora Yo creo que hizo Un buen trabajo Con el croquis Que tenía Sí Igual estuve Hace rato Dedicándome En eso De no perder El trazo Sí Sí Eso es importante Bueno Una vez que ya Lo tenemos aquí Se puede volver A ajustar La intensidad El tono Como para poder Reventarlo Un poquito Más ¿A qué me refiero Con reventar? Como engrosar Ya como Forzar la herramienta Para que se vea Efectivamente El trazo Ahí Pero esto Así como está Ya se puede llevar A una infografía Y le puedo agregar ¿Cierto? El texto No acá en Photoshop Pero Se puede agregar El texto De lo que nosotros Queríamos comunicar Con esta observación ¿Cierto? Ahí podemos acompañarlo Y ya Ya empezamos a ver Algo de diseño ¿Ya? Entonces Vamos bien Con el trabajo De Photoshop Yo lo veo Veo que hay Hay trabajo ¿Ya? No sé si Luisa Tiene sus Sus imágenes Todavía no Pero se la voy a enviar Corrija otra cosa Mientras No sé Ya No, yo creo que Hasta Esto me gusta también La intención Del croquis Esto Aquí se nota Después de que Ya uno seleccionó El trazo ¿Cierto? Le quitó el fondo Está la opción De colorear No se ve Profe Ah, dejé de compartir La pantalla Perdón Vamos a volver A compartir Busqué en papelera Reciclaje En historial Descargas Había borrado todo No quedó huella No quedó huella Bueno Intencional El croquis Es esto Que luego de que Hicimos el recorte Del trazo ¿Cierto? Que hizo Isidora Después de esa De esa parte Pueden ir Esta intención En una capa Entremedio De pintar ¿Cierto? De destacar Los elementos Que queremos Que se vea De este croquis A veces uno tiene Un paisaje Grande Como esto Pero la mirada La queremos Centrar En el espacio Central Ahí Entonces Tenemos que usar Color O quitar Hacer que sea Más suave El croquis Incluso Una buena técnica También Puede ser Voy a usar Este croquis Voy a crear Una capa nueva Abajo Le voy a poner Color blanco Que es el color De base De la hoja Y lo que uno Puede hacer Con la herramienta De goma Con un tamaño Grande Con una opacidad Muy baja Ahí 20% Puede ser Puedo ir Quitándole Fuerza Al mismo croquis Aquí Fíjense Cómo voy Bajando Esto Que está por alrededor Para poder Hacer que se levante Un poco más El centro Del croquis ¿Se fijan Cómo ahora Resalta El centro La ciudad Entonces Esa parte Si no la hicimos Al comienzo Cuando hicimos La observación Haciendo Utilizando El trazo Más suave Por alrededor Intensificando Al medio Lo podemos Forzar un poquito Cuando hagamos Este retoque De croquis Mi intención Es que se vea Que está en un contexto Pero focalizar La atención En la ciudad ¿Ya? Esos chicos Con el croquis ¿Ya? Creo que ahora Ustedes pueden Hacer su propuesta Para infografía De cómo usarlo Después vamos a ver Cómo se va Desde Photoshop A Illustrator Para armar La infografía ¿Ya? Pero con la práctica De croquis Ya estaríamos Por ahí Resueltos ¿Ya? Sí, yo también Le amo Le amo A Photoshop Uno puede hacer Muchas cosas Ahí Lo importante Chiquillos De la herramienta Es que uno La puede aprender Pero la idea Es que las utilicemos Con criterio Y al momento De recortar Y de hacer Trabajos Depende mucho Del diseñador Las decisiones Que tome Con las herramientas Algunos diseñadores Que lo hacen Todo con la varita Mágica Hay otros Que lo hacen Todo con el trazo Hay otros Que ocupan Todas las herramientas Al momento De recortar Aquí depende Del diseñador Y de las decisiones Que tome Frente a esa imagen Porque todas las fotos Son distintas Uno nunca va a repetir Todas las herramientas En la misma intensidad Para retocar Una foto Cada foto Necesita valores Distintos Y eso es lo importante Que tenemos que aprender Cuál es el criterio Para enfrentar Cada foto Entonces Yo voy a compartir Hoy día Nuestras actividades De hoy Ya Estábamos haciendo Un Estábamos recordando Un poco Nuestras tareas Y retroalimentándolas Así que ahora Vamos a ver Lo que nos convoca El día De hoy día Voy a compartir Voy a compartir Es como Una utopía Socialista Como que Están todas las herramientas Y funcionan perfectas Y todas se unen Para algo Una causa en común Es como Una Una sociedad De primer mundo Sí Hermoso Bien Vamos a compartir Entonces La clase de hoy Está dirigida A diagramas Aquí En la carpetita De diagramas Entonces van a encontrar Una presentación Que les voy a compartir Ahí No sé Ahí se ve ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se mueve? ¿O no? Ahí Sí Sí se ve Ya Muy bien Entonces Hoy día Lo que nos convoca Es conocer Este concepto De Diagramas De Diagramas ¿Ya? Entonces Lo que vamos a trabajar Primero Es Conversar un poco Sobre Cómo se construyen Los diagramas Los diagramas Derivan De los De los mapas Conceptuales De los mapas Visuales Etcétera ¿Ya? Y el fundamento De crear este tipo De esquemas Es poder Comunicar Algún contenido ¿Ya? A través de una forma Más sencilla De entender Y rápidamente De decodificar Entonces Están los mapas Conceptuales Donde Nuestro contenido ¿Cierto? Es jerarquizar Ideas Aquí podemos ver Ideas principales ¿Cierto? Ideas secundarias Y ideas terciarias Que están acá Hacia abajo Tenemos algunos Conectores Tenemos flechas Tenemos recuadros Y tenemos colores Entonces Cada vez que nosotros Tenemos un contenido Lo primero que tenemos Que hacer Es jerarquizar Nuestras ideas Y clasificarlas En ideas Principales Secundarias Y terciarias Y ver Qué conexiones O qué elementos Conectan esas ideas Cuando nosotros Traducimos El contenido A la gráfica Tenemos que hacer Exactamente lo mismo Pero a través De recursos gráficos Por ejemplo Si queremos Comunicar Ideas principales Tenemos que utilizar Textos de tamaño Más grande Aplicar negrita O aplicar un color Si queremos Identificar ideas Secundarias Aplicaremos Textos de tamaño Mediano Un poquito más Chicos que los grandes Y utilizaremos Un color Un poquito más suave Que el color Principal Aquí ya no Utilizamos negrita Porque si no Resaltaría mucho Y competiría Con la idea Principal Para las ideas Terciarias Lo que podemos hacer Es utilizar Textos más pequeños Con un color Mucho más sobrio O un color neutro Como los grises En los cafés ¿Cierto? Distinto al Del tamaño mediano Más sobrio Que ese Para que se lea Como una tercera Una idea En tercer orden ¿Ya? La ubicación También juega Un rol importante Cuando ordenamos Nuestras ideas Cuando colocamos Una idea En primer lugar Y la segunda Va en una secuencia Tendemos siempre A entender Que esta idea Es la primera Esta idea Es la segunda Y esta es la tercera Lo mismo Cuando ordenamos Hacia abajo La que está más arriba Siempre es la primera idea Luego la segunda Y la tercera Entonces la ubicación Nos entrega La idea De un orden De ideas ¿Cierto? De lógica De cómo entender Cuando las ordenamos Hacia abajo Tendemos a entender Que la primera Tiene relación Con la segunda Y la segunda Con la tercera Y cuando uno Y cuando uno Presenta Las ideas De esta forma Tiende a entender Que son dos ideas Distintas ¿Ya? Que se relacionan Con estas Pero no está Con esta ¿Ya? Esa es como Una lógica Gráfica De entender Cómo uno Organiza la información Por tanto Si nuestro usuario Ya conoce Esta forma Y nosotros Organizamos Nuestra información Como a nosotros Se nos dio la gana Y como nosotros La entendemos Quizás ellos No van a entender Lo mismo que nosotros ¿Ya? Por eso estos son Códigos que se repiten También Las conexiones De las ideas Las podemos Graficar a través De líneas Flechas Y cuadros Las líneas Pueden ser Delgadas O gruesas Y generalmente Tienden a entenderse Que las líneas Gruesas Están sobre La línea Delgada Por ejemplo Si yo tengo Una idea Representada Con una conexión Delgada Voy a tender A entender Que esa conexión Es una conexión De segundo orden ¿Ya? Y si tengo Una conexión Con una línea Más gruesa Sobre Otra idea Que también está Conectada Pero con línea Más pequeña Más delgada Voy a entender Que esta idea Es más fuerte Que esta otra idea ¿Ya? Entonces Considerar El grosor De la línea Que conecta Un cuadro Con otro Nos ayuda A entender Cuál idea Es más importante También O qué relación Es más importante ¿Ya? Las líneas También pueden Tener un color Por ejemplo Esta idea Es distinta A esta otra idea Y también Puede tener Líneas segmentadas La línea segmentada Generalmente Muestra una relación Pero no es directa ¿Ya? Entonces Es como Un pensamiento aparte Que uno tuvo En algún momento Entonces Hago esa conexión Con esa idea Con línea Descontinua ¿Ya? Entonces Esos son códigos Que generalmente Uno tiende A entender Desde la gráfica Pero que tienen Relación Con el contenido Cómo se entiende El contenido ¿Ya? También ocupamos Cuadros Este cuadro Utiliza un color De fondo Utiliza un contorno Y aparte Tiene una tipografía De tamaño grande Y en negrita Entonces Esta idea Es más Fuerte Que esta otra idea Porque si uno La mira Van a encontrar Que esta gráfica Es más fuerte Que esta Está más reforzada Que esta otra Entonces Esta puede ser Una idea principal Y esta es una idea secundaria Pero Como tienen Una forma Distinta Esta es un rectángulo Y el otro Es un óvalo Puede ser Que nuestro usuario Entienda Que esta es una idea Y esta es otra Que no tienen Una relación directa Porque tienen Formas distintas En cambio Acá Uno tiende a pensar Que este es El tema principal Y este es Un tema secundario Y los dos Hablan de lo mismo Porque tienen La misma forma ¿Se fijan? ¿Se logra Entender Esos códigos? Sí Ya Entonces cuando A ustedes Les toque Enfrentarse A un diagrama Tienen que Primero Revisar Su contenido Y ver Cómo ese contenido Se puede decodificar O se puede Codificar A través De Todos estos recursos También existe También existe El mapa Visual Y esto es Aparte del Mapa conceptual Que usa Fondos ¿Cierto? Usa recuadros Textos Y líneas Este Le ha sumado Un dato más Que son Las fotografías O los íconos O elementos ¿Cierto? Que son Aparte del texto Entonces Más Los códigos Que ya habíamos visto Le vamos a sumar Algo más Tenemos Las ideas principales Secundarias Y terciarias Tenemos las conexiones En estas ideas Y tenemos Conceptos ¿Qué conceptos Voy a destacar De mi contenido? Y esos conceptos Se destacan A través De símbolos Como este Por ejemplo Los símbolos Son Son figuras Que uno Ha creado Una convención De su concepto Ya El corazón Este es una figura Que se conceptualizó Culturalmente Como Amor ¿Cierto? Pero este No es un objeto Real Es un símbolo Entonces A través de símbolos Podemos comunicar Conceptos A través de Pictogramas Los pictogramas Son elementos Que guardan Relación Con el objeto Que representan Pero se representan A través de Figuras geométricas Como la señalética ¿Ya? Y los íconos También guardan Relación Con la figura Que representan Pero pueden ser Más estilísticas Pueden tener Un estilo gráfico No necesariamente Tienen que ser Geométricas Pero son A través de síntesis ¿Ya? Y son con Generalmente Líneas más gruesas Más delgadas Con colores O bien Con volumen Como este ¿Ya? Entonces Cuando nosotros Hacemos nuestros Diagramas Colocamos Todos estos recursos Para poder comunicar El concepto Que nosotros Queremos comunicar ¿Ya? El texto Ocupamos Todos estos recursos Ahora ¿Cómo surge El concepto De diagrama? Diagrama Lo que nos hace Es Entregar Una secuencia Lo importante Del diagrama Es que se entrega Una secuencia Un orden Una lógica Este es un diagrama De flujo Que se utiliza En administración O en empresa Con la finalidad De explicar Procesos ¿Ya? Y hay una simbología Que ya está declarada En el caso De nosotros No tenemos Una simbología Declarada Pero podemos usar Los símbolos Los íconos Los pictogramas Etcétera ¿Ya? Entonces Un diagrama Puede ser simple O complejo Y su función Principal Es simplificarle La información Al que la ve ¿Cierto? A nuestro usuario Y para eso Tenemos todos esos recursos Que ya habíamos visto Como Aquí yo muestro Unos ejemplos De Los típicos Diagramas Que uno encuentra En internet Que usan Líneas discontinuas Para las ideas Tres ideas principales Explicaciones De esas ideas Dos ideas De una idea Anterior De un tema Principal Etcétera Y tenemos Algunos más complejos Algunos utilizan Números Secuencias De números Primer lugar Segundo Tercero Hacia abajo Hacia al lado Hacia arriba Volumen Y tamaños Por ejemplo Aquí todos tienen El mismo tamaño Pero la tercera idea Quizás es la que yo Me voy a basar Y esa la destaco Con un tamaño Más grande ¿Ya? Todo eso se puede diferir Sin saber Por ahora Ni siquiera Lo que dice Entonces Los diagramas Se aplican Muchas veces En las infografías Para explicar Procesos ¿Ya? Hacia arriba Hacia abajo Hacia abajo Utilizando Íconos Etcétera Entonces Nuestro desafío Está Y esto es parte De lo que va a quedar De tarea En este caso Yo seleccioné El ciclo del agua Y seleccioné El texto El texto Del ciclo del agua Lo tomé Lo tomé de internet Y empecé a revisar El texto Y extraje Estas ideas Y las jerarquicé De esta forma ¿Ya? Y este es un ejemplo De diagrama Que yo encontré En internet ¿Ya? Que explica El ciclo del agua Evaporación Concentración Precipitación Infiltración Es corriente Y vuelve A darse vuelta El ciclo Pero Este tipo De diagramas No son tan gráficos No evocan Tanta Tanto No captura Tanto la atención Del usuario ¿Cierto? Y es igual Casi defome Que el texto Entonces Nuestro usuario Le gusta un poco más Algo así ¿Cierto? Usando pictogramas Textos Aquí ya Lo primero que vemos Es ciclo ¿Cierto? Porque vemos La flecha Y vemos Que circula Entonces Ya entendimos A primera vista Que estamos hablando De un ciclo De algo Que no sabemos Que es Pero parece Que fuera agua Agua y nubes Entonces Aquí ya empezamos A decodificar La información En un diagrama En un diagrama Que es propio De una infografía ¿Ya? Esto no es una infografía Es solamente Un diagrama Que va a aparecer En una infografía ¿Ya? Como parte De algo más amplio Y ahora Si empezamos A A revisar El contenido Yo abordé Todo este texto En este espacio ¿Ya? Pero ¿Qué pasa Si mi texto Es más complejo? Yo puedo crear Diagramas Mucho más complejos Que me entregan Mayor información Me permite Me permite profundizar Un poco más En todo el proceso Del agua ¿Ya? Desde los árboles De donde sube ¿Cierto? Cómo baja En forma de lluvia En forma de granizo Cómo llega a la montaña De la montaña Al lago Al océano Del océano Nuevamente Al cielo Etcétera Uso flechas Cuadros Pictogramas Íconos Etcétera Y esto Es un diagrama Que aparece En una infografía ¿Cierto? En un mensaje infográfico Mayor Entonces Este texto Se aborda Completamente Aquí Y le permite Al usuario Hacer juicios O quizá Explicar El mismo Con sus propias palabras Cómo Es el ciclo Del agua ¿Ya? Entonces ¿Cuál es nuestra tarea? Vamos a seleccionar Un contenido Puede ser Una receta de cocina Un proceso productivo O cualquier elemento Que tenga pasos ¿Ya? Al menos Ocho pasos Que podamos explicar Utilizando Pictogramas Íconos Símbolos Flechas Líneas Textos Considerando La ubicación Los tamaños Los colores Y esta Tarea La vamos a hacer A mano Con lápices De colores Con reglas Dibujando Nuestros íconos Y luego De eso Lo pasamos Al programa ¿Ya? Entonces Primero viene Ese trabajo Intelectual De seleccionar De rescatar Las ideas principales Las secundarias Cómo estas se relacionan Y luego viene La creación De ese diagrama ¿Ya? Entonces Una vez que usted Lo tiene listo Me adjunta Al texto original Le tomo una foto A su diagrama Que hizo Y me lo sube A beca Yo voy a seleccionar El día lunes La mejor El mejor diagrama Y lo voy a elaborar En Illustrator Para mostrarles Cómo se elabora En Illustrator Un diagrama ¿Ya? Profe ¿Tiene que ser En hoja carta O puede Nosotros elegimos El tamaño De la hoja Yo creo que Idealmente En una hoja De carta O croquera La idea La idea es que sea Una hoja blanca Para que ustedes Puedan aplicar El color Y puedan Dibujar Su ícono Todo eso ¿Ya? Aquí En este ejercicio Lo más importante Es el trabajo De decodificar Todo ese texto Y transformarlo En una gráfica Miren Si uno ve Prácticamente Si uno no ve Este texto Que acompaña Esta figura Prácticamente El texto Se resume En tres líneas Y lo demás Es pura gráfica Entonces Este es el Yo no espero Que ustedes Me hagan esto Yo espero Que ustedes Me hagan esto Es a ese nivel Así Bien pensado Bien las relaciones Todo ¿Ya? Este es como Un diagrama básico ¿Ya? Y aquí ya Complejizamos Porque también La información Es más compleja Es más larga Hay más cosas Por ejemplo Hay seres vivos Entonces ¿Cuáles serán Esos seres vivos Que me corresponde Poner aquí? A lo mejor Puede haber sido Un animalito por aquí Porque de por aquí No, no veo Pero sí Veo árboles La infiltración ¿Ya? Todo eso se tiene que Distinguir En su diagrama Por eso es que Hay diagramas complejos Y otros más sencillos Bien chiquillos Dudas Consultas Profe Yo quería preguntarle Si le llegó Mi correo De las tareas De recorte Que no lo pude subir A DECA Por el peso Creo que sí A ver Sí Dice Entrega tareas De recorte Sí Me llegó La tarea Después Cuando yo saqué Las calificaciones De las tareas De todas formas Les voy a pedir Que ustedes Revisen Si es que en algún momento Se me pasó Revisar una tarea Porque a veces Me quedó en el correo Porque generalmente Revisa DECA Y después me acuerdo Ah, pero ya me mandó El correo Pero entre tantos Correos Puede quedar perdida Por ahí Así que Cuando pongamos Las notas de tarea Ustedes me recuerdan Que me enviaron La tarea Que quizás No califiqué O que no consideré ¿Ya? Recuerden que las tareas Se enfocan en practicar No importa que tengan error Pero del error También se aprende Así que Practiquen Y hagan sus ejercicios Lo mejor que puedan ¿Ya? Ya No sé si hay más consultas Preguntas Eh Yo tenía Sobre lo que dijo La ICI recién Que ¿Cómo hacemos Para subir un archivo Y hacerlo más liviano? Ah, ya Si el archivo Pesa mucho Vamos a hacer esto Yo lo traté de hacer En zip Pero no me resultó No sé por qué Sí En general El Winrar O el zip Comprime Pero Hasta donde el quiso Nomás ¿Ya? Entonces Cuando ustedes Trabajen con sus fotos En Photoshop Siempre vayan A imagen Tamaño de imagen Antes de trabajar Cualquier cosa ¿Ya? O bien al final También puede ser Y cuando Vayan A tamaño de imagen Siempre Colóquenle 72 de resolución Ahí 72 Y luego Vean El tamaño De ancho Y de alto Por ejemplo Esta mide 12 por 7 centímetros O sea Yo la dejaría ahí Porque si la chico más No se va a ver Pero a veces Hay fotos Que vienen En 40 50 centímetros Entonces Si es muy grande De 50 centímetros Yo lo dejaría En 20 En 30 ¿Ya? Entonces Siempre asegúrense De que todos Sus trabajos Que hagan en Photoshop Colóquenle 72 Y colóquenle Un tamaño De ancho Máximo De 20 30 No más que eso Entonces Del 1,8 1,3 mega Que pesaba esta foto Solo por cambiar A 72 dpi Me quedan 200 kilos Entonces Si pesa Muy poquito ¿Ya? Pero ojo Esto Solamente Para subir a Deka ¿Ya? Porque en la realidad En impresión Uno nunca le cambia A 72 Es solo porque Estamos trabajando De manera digital Y en pantalla ¿Ya? Ya profe Gracias por su mini tutorial Y ahí después Usted lo guarda Lo sube Y ahí De seguro Va a subir a Deka Deka Aguanta 16 Megas Así que Es posible Que soporte Lo mismo pasa Cuando uno toma Fotos con el celular Depende de la calidad Del celular Puede ser que pese 3 megas 10 megas 15 megas Entonces Si le pesa mucho Meta la Photoshop Bájele la resolución Y luego Me la envía ¿Ya? Ya Perfecto En la medida De lo posible Traten de practicar eso ¿Ya chiquillos? Bien Me alegro de haberlos visto Perdón Que no me vean Hoy día Espero solucionarlo Para la próxima semana Así que Eso ¿Ya? Vale profe Muchas gracias Chao Ya chicos Que estén bien Cuídense Chao Chao profe Muy bien Muy bien